Durante esta tarde, grupos que se identificaron como miembros de diversos tianguis en Reynosa se manifestaron frente a la presidencia municipal, inconformes ante la propuesta de la alcaldesa Maqui Esther Ortiz Domínguez para crear un nuevo impuesto a los comercios informales. Santiago González, quien lideró el movimiento, hizo un llamado para que la munícipe se retracte de sus declaraciones, al considerar que de aplicarse, cientos de familias se quedarían sin fuentes de empleo. ¿Han dicho por qué se están manifestando? ¿Por qué se manifiesta? Por la aberración que hizo la alcaldesa en días pasados sobre el incremento de un impuesto a los comerciantes. Hay que recordar que la alcaldesa, nosotros votamos por ella. Ahorita no somos dignos de que salga, no somos dignos de que salga a darnos la cara, a darnos una explicación, a hablar con nosotros, pero sí en su momento sí fue a pedirnos el voto. Con imágenes de Guadalupe Castorena, para el mañana, Viviana Cervantes.